Hacia el sureste Hacia el sureste Así que me voy a aventar Un salto desde aquí Me voy a aventar un salto desde aquí ¿Creen que si caigo en tierra me moriría? Tal vez, no lo sé No, no me muero eh Caigo en tierra desde allá Hey habitantes del planeta gamer ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos A un nuevo gameplay de Epsilon En Minecraft y continuamos en el punto Donde nos quedamos en el episodio anterior Después de haber conseguido dos hermosos caballos Del mode Creatures Para poderlos cruzar porque yo ya les dije Desde el episodio anterior que quiero un Pegaso Y lo quiero sí o sí Lo que no pude encontrar en el episodio anterior Fue una cebra Pero tampoco fue fácil encontrar a los caballos Así que todo necesita Un sacrificio y un esfuerzo ¿Saben? Mientras no he grabado Créanme que he ido a los alrededores buscando Cebras por todos lados Y no las encuentro No las encuentro Ya me dejaron ustedes varios tips De donde pudieran estar las cebras O donde pudieran spawnear Algunos me dijeron que Que buscara otros desiertos Algunos me dijeron que buscara Una Una pradera Otros me dijeron que incluso pueden aparecer Junto a los caballos O sea Junto a los caballos del mode Creatures Pueden aparecer cebras Así que El día de hoy Solamente hay un lugar Al que no me he dirigido Que creo que es al Suroeste Si de hecho creo que es Hacia allá Hacia el suroeste Es el único lugar Al que no he ido Completamente Para poder examinar el terreno Así que Ahorita por lo pronto Voy a dejar mi botín de guerra Vamos a dejar Esto por aquí Vamos a dejar Esto por Acá Y esto por acá El carbón El carbón hay que dejarlo allí Que es donde se utiliza Diamantes Que he conseguido No, no, no Y esperen Una cosa importantísima Que no les he comentado Vean Vean cuántas gemas de agua tengo Y cuántas almas de agua tengo Cómo conseguí estas dos cosas Bueno Las he conseguido No minando Créanme que no las he conseguido Minando Sino que Mientras estaba de expedición Me di cuenta que en las costas Hay unos Rammer Rammerhead De esos que parecen como Eh No sé Elefantes con cabeza de martillo O rinocerontes con cabeza de martillo Y me atacaron Pero Ladraban como perros Y cuando los maté Me dropearon esas cosas O sea No entiendo Se supone que esas cosas Me las deberían de dropear Los perros de agua Así que yo pienso Que esa ya es una falla De Del mode ¿Saben? No sé si se encimaron los modes O qué habrá pasado Pero bueno En fin Vamos a guardar esto Que es del Stargate Que todavía no sé utilizarlo Pero ya ustedes me irán Me irán diciendo Cómo es que se Cómo es que se utiliza Esta cosa Aquí dejo esto Esto también es del Stargate Sí Vamos a dejarlo Por aquí en la parte de abajo Tengo también Estas pieles Que no me sirven para nada En la parte de abajo Dejamos oro Debí haber guardado Todo esto antes de comenzar El episodio Pero permítanme un momentito Que no me tardo demasiado Permítanme un momentito Pequeñito Y chiquito Que no me tardo demasiado Esto es mineral de hierro Esto hay que dejarlo Ok la bregada Bueno Voy a dejarlo acá 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 Ya Todo como lo demás No cabe Es que me he encontrado Varias cosas ¿Saben? Fui a un desierto Y me encontré otra pirámide Y saqué esos bloques de oro Saqué este De encantamiento Saqué la El diamante Que ven por allí Me voy a llevar el telepad Para la expedición del día de hoy Voy a necesitar el telepad Voy a necesitar Una pokebola Ah caray Me falta una pokebola ¿Dónde quedó? Me falta Una Aquí está Aquí está Y es que ya llevaba la otra pokebola Por si Por si me encontraba Al señor Al señor este Cebra Tengo la mochila llena Carajo Es que tengo Un montón de cosas En la mochila Pero bueno Eso no creo que me estorbe Llevo las manzanas Para domesticar A la cebra Aunque me dijeron Que no la puedo domesticar Así como así Primero Tengo que cruzar bien A mis caballos Tengo que hacer un cruzadero Miren Zen y Tauro Ya tuvieron un hijito Que es el potrillo Es este que está acá Que si se fijan Es de un color Más clarito Que Que ellos dos Así que Si No me están trolleando Y estoy en lo correcto A lo que ustedes me dijeron A este que es el potrillo Lo tendría que cruzar Con arcanthos Mmm Lo tendría que cruzar Con arcanthos Así que Va llegando el momento De tener que craftear Unas cuantas sillas De Para montar Pero Necesito sillas De las del Mo Creatures O sea Déjenme buscar Como se craftea esto Son estas de aquí Y se craftean Con cuero así Y con hierro Aquí abajo O también le puedo poner Una silla de montar Y hierro en la parte de abajo Ok Estas son sillas de montar Si Creo Creo que son esas Las que se le tiene que poner Y lo bueno Es que yo tengo Un montón de sillas de montar Según recuerdo Aquí tengo una Y no Solo tengo una De veras Que no tenía más Según yo recuerdo Que tenía más sillas de montar Pero deben de estar Por ahí perdidas En los cofres Que ya saben que Bueno De tantas cosas Que tengo De pronto Se suelen perder ¿No? A ver Si pongo esto aquí Y pongo esto aquí Aparece esta silla Que debería ser La que me va a servir Para ponérsela A aquellos caballos A ver Vamos para acá Vamos para acá Porque voy a dejar Cruzando Al potrillo Lo voy a dejar Cruzándose Con arcantos A ver Vamos a ponerle La silla a esta Potrillo Bien Me subo a potrillo Y creo que no lo voy a poder Sacar de aquí Creo que no lo voy a poder Sacar de aquí Tan fácil Ah Podría llevármelo En la pokebola Si, si Claro, claro Me lo puedo llevar En la pokebola A ver Potrillo Yo Carajo A ver Potrillo Yo te Elijo ¿Qué? Carajo No se pueden meter Los del mod Creatures En la pokebola Ah caray Ah caray A ver Esperen Esperen un momento Esperen un momento Que creo que acabo De encontrar un bug Caray Tengo otro potrillo Si, tengo otro potrillo Muere Y así obtengo Otras sillas de montar Oye Acabo de encontrar un bug Miren Puedo aprovecharme De este bug ahorita Para Para no tener que estar Crafteando tantas sillas De montar Puedo aprovecharme De este ¿Y mi pokebola? Te Te acabas de tragar Mi pokebola No, aquí está la pokebola Matamos a este otro potrillo Y me quedo Con otra silla De montar Que ya tengo Las otras dos Que necesito Para los otros dos caballos Oye Este bug No me gustaría Aprovecharme tanto del bug Pero oye Si está disponible Oye Eso de las pokebolas Al parecer Si tengo algún animal Domesticado Con el Mowcreatures Y lo meto En su pokebola O trato de meterlo En una pokebola Se va a duplicar El animal Se va Porque Cuando los metí En la pokebola Estaban salvajes Y no ocurrió Absolutamente nada Entonces eso me acaba Me acaba de desconcertar ¿Saben? Me acaba de desconcertar Así que para sacarlos Del corral Voy a tener que hacer Otra puerta Creo que tengo Otra puerta por aquí Si mal no recuerdo Creo que tengo Otra No, de hecho No tengo otra puerta Bueno Voy a agarrar madera Tengo palitos Por algún lado Debería Debería tener palitos Por algún lado Aquí están Los palos Y vamos a craftear Aquí Así Y así Y así Listo Ya tengo La segunda puerta Y con esto ya voy a poder sacar A los caballos Señores caballos Golem ¿Qué te pasa? No te me hundas Andas desafiando Las leyes de la física Y ya sabes Que me cae mal Que hagas eso Tú ya sabes Que me cae bien mal Que empieces a desafiar Las leyes De la física Hombre Agarramos el hacha Así de esta forma Quitamos Este Y ponemos Este Listo Ya con esto Ah no Lo acabo de regar Era Era de este lado A ver Así Así Y Así Entonces es este El que tengo que quitar Bien Quito este Y pongo esta Listo Ya con eso Se podrían salir mis caballos En teoría A ver Vamos a sacar Ah Aquí me Es que a quien me llevo Debería llevarme a potrillo Porque si los dejo juntos Según lo que me dijeron Si están juntos No los puedo No los puedo cruzar Tengo que separarlos No se cuantos cuadros Para poderlos cruzar Así que me voy a llevar Al potrillo A la casa de invierno Y yo espero Que el se pueda Yo espero que el se pueda Teletransportar A Carajo No lo puedo meter Por esta puerta Como me lo voy a llevar A la casa de invierno A ver Ah Estoy en un dilema grandísimo Eh Como lo voy a hacer Para llevarme este caballo A la casa de invierno No se va a poder Así que La única opción Que me quedaría Hombre quítate Que no me estés molestando La única opción Que me quedaría Sería más bien sacar A los otros dos O sea A Zen y a Tauro Y dejar Al potrillo Aquí adentro Y Y pues nada Traer arcantos Hasta aquí Así que Ey Ey Zen y Tauro Bueno Está bien Está bien Ya se salió Zen Ya se salió Tauro Así que vamos a llevárnoslos A un lugar seguro ¿Cuál será un lugar seguro Para ellos dos? Igual los voy a dejar Acá a la intemperie Al cabo que Ya tengo el caballo Que se supone que necesito Así que No hay mayor problema Con eso Voy a dejarlo ¿Qué carajos es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? Eso acabo de... Eso no estaba Eh, perdónenme Perdónenme Pero eso que está allí Eso no estaba ayer Estoy seguro O sea Yo vivo aquí Sabría si hubiera Un edificio extraño Cerca de mi casa A ver Aquí te quedas tú caballo Y voy a ir por el otro Esto ya me está preocupando Están pasando cosas Extrañas en Epsilon Cosas que nunca en la vida Habían pasado ¿Pero qué? ¿Qué es esa cosa? Esa torre que acaba de aparecer Si no me dejan ir por mi cebra El día de hoy No se los voy a perdonar, eh Si no me dejan ir por mi cebra El día de hoy No se los voy a Perdonar De eso Eso se los juro Se los prometo Híjole Es que Es una bruja Es una bruja Sí es una bruja Si es una bruja Es peligrosísimo Porque Podría destruirme mi casa Si es destructiva Como la otra bruja Si recuerdan la otra bruja De la vez pasada La bruja de luz Creo se llamaba Era destructiva A más no poder Así que Voy a tener que Que tomar medidas drásticas Y matarla a flechazos Sí Esa va a ser la solución mágica Igual que a la otra Matarla a flechazos Vamos a la casa de invierno Que aquí está Arcanthus En su pokebola Big cat Horse Aquí está El caballo Me lo llevo Ven Arcanthus Que por fin Yo pensé que ya no iba a utilizar Arcanthus nunca en la vida Pero sí Sí se necesita Para cruzarlo Con el potrillo Con el potrillo O la potrilla Como le quieran llamar Es que Si los dos son machos No sé cómo se podrían cruzar Es que mira Este caballo no es del Moutriaturs Y si lo puedo meter a la ¿Quién me está? ¿Quién es el chistoso? A ver A ver Paciencia con estos esqueletos Por favor Paciencia con estos esqueletos Por favor Ahora ya que tengo esto Sacamos de aquí Manzana Sacamos calabaza Y ya con eso Mira A este le damos una manzana Creo ¿No? ¿No? ¿Manzana no? Ah Creo que es manzana dorada Creo que es manzana dorada Lo que le tengo que dar A ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Porque creo que sí Creo que se cruzan con manzanas doradas Y para mi suerte Cuando maté a los Estos ¿Cómo se llaman? A los hombres lobo Cada vez que mato a un hombre lobo Me dropea una manzana dorada No sé por qué Pero cada vez que mato a uno Me dropea una manzana dorada Le damos manzana dorada a este Y le damos calabaza al otro Y van a empezar a hacer sus Cositas de caballos felices Cositas de caballos felices Y si siguen haciendo sus cositas de caballos Felices Yo voy a ser feliz ¿Por qué? Porque deberían darme el fantasma El fantasma Es que estoy viendo el fantasma Deberían darme el caballo Que necesito Un caballo Me dijeron que necesito un caballo Vaca O sea, un caballo Que parece vaca O algo así Supongo Me dijeron Necesitas un caballo Vaca Parece vaca Así me dijeron Textualmente en el comentario Así que Voy a tratar de encontrarlo Hola Zen Hola Tauro Aquí esperense Que a ustedes todavía No les toca El día de hoy Y yo necesitaría ir a mi expedición Es que Yo ocupaba ir a mi expedición El día de hoy Para conseguir la cebra Porque quiero tener mi pegazo Ya O sea No es por ser desesperado Pero sí No es por ser desesperado Pero sí estoy desesperado Quiero a mi centauro Digo Quiero a mi A mi Pegazo Sea como sea Aquí tengo un montón Ya me llené de basura otra vez Se fijan O sea, no puedo salir una noche Porque luego luego Me empiezo a llenar de basura Los bolsillos A ver Vamos a tirar Es hora de tirar a la basura Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Esto Es que son un montón de cosas Que ya no necesito Flechas Ya tengo demasiadas Esta cosa Ya me da flojera guardarlo Pólvora Tengo mucha Pero igual sí la necesito Las semillas estas No las ocupo ya Vámonos Ahora Aquí ¿Qué puedo guardar? Aquí la pólvora Y creo que ya es todo Sí Creo que es todo Ahora sí Hay que ir a matar a la bruja A ver si no termino Es que Lo que temo Lo que más temo De esta batalla Es que pudiera perder Mi casa O parte de mi casa En el intento Pero igual si tengo Buena puntería No hay de que sufrir Carajo Es que Está demasiado lejos A ver Vamos a acercarnos Un poquito más Un poquitito más Un poquitito más Uno Dos Se cayó Se cayó la bruja Igual si la alcanzo Igual si la alcanzo Desde aquí Desde aquí la alcanzo Atentos 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 Uno más Listo Se lo cargó A la bruja Y así No corro el riesgo De que me vayan A destruir Mi ¿Qué me dropeó? ¿De veras no me dropeaste Nada bruja? Que tacaña Que tacaña Cochinada Cochinada Cochinadas Que no saben Que soy resistente Al fuego No lo saben De veras no lo saben No les tengo miedo Carajo Venga 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 Listo 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 ¿Pero qué? Eso En el pasado Me habría matado ¿Saben? Eso en el pasado Me habría ¿Qué me dio? Me dio Dark shard ¿Para qué es esto? Dark stuff Dark egg Un huevo oscuro ¿Y el huevo oscuro ¿Para qué es? Puedo invocar un jefe Con esto tal vez Ah pero primero Necesito un huevo normal Clic derecho Oh Oh A ver Estas cosas No les entiendo muy bien Pero supongo que Que ustedes que son tan amables Me dirán en algún momento Cómo es que Cómo es que eso Me puede ayudar ¿No? Ahora Estos bloques ¿De qué son? Tengo curiosidad ¿Qué es esto? Bloque de carbón Hoy Ya con esto No voy a sufrir Por carbón Jamás en mi vida Jamás en mi vida Gracias bruja Gracias Es que no saben Cómo sufro por carbón No saben ustedes Cómo sufro por carbón Ahora con bloques de carbón Jamás Tú también Que ya no te tengo miedo Carajo Muérete Muérete Nadie te tiene miedo Ya Nadie Nadie te teme Eso fue todo Lo que me dropeó La bruja esta Ya fue todo No hay un cofre No hay ¿Qué pasó? Your pet Ya nació el caballito A ver Necesito ir a verlo Cómo se va a llamar Se va a llamar pilón Pilón Así A ver ¿Dónde está pilón? Yo quiero ir a pilón Me deshice de la bruja Y vienen los centauros estos Vienen los centauros estos Ah lo que me gustaría que saliera Lo que me gustaría que apareciera Es un caballo de esos oscuros Que me dijeron Que me dropean los corazones oscuros Quiero uno de esos ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver Tú centauro Centauro Ven 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 Hombre Hombre Te crees muy valiente ¿No? La banderita ya no me interesa Porque soy fuerte Soy fuerte Mocos En la carota Mueres 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 Listo ¿Dónde está mi caballito? Ay ¿Qué pasó? Nació un caballo igual que aquel Nació un caballo igual que aquel Y no necesitaba uno igual Necesitaba una vaca Les dije que necesitaba un caballo Igual tengo que hacerlo Varias veces Porque creo que la vez pasada También cuando crucé ese caballo La primera vez me salió Uno del mismo color Y luego ya me salió uno diferente A ver Otra manzana dorada Esto me podría dejar pobre ¿Saben? Esto podría dejarme pobre Vamos a llevarnos otra manzana dorada Otra vez Hay que hacer todo el procedimiento ¿Y qué le va a pasar al caballito Epsilon? Ay Bueno Al caballito Cierren los ojos Ya lo cerraron Que bueno Adiós Ahora sí Valganme el cielo Tienen que cruzarse Otra vez Toma tu manzana Toma tu calabaza Y esta vez Hagan bien las cosas Por favor Esta vez Quiero un caballo Que parezca vaquita Un caballo Que parezca vaquita Un caballo Que parezca vaquita Caballo que parezca Es que ese caballo Que me dio Es igualito a Zen Miren Aquí está Zen Son igualitos Igualitos Necesito Comer de esto Y vienen estos hombres Bueno No son hombres Pero Vienen a quererme A quererme golpear Pobrecillos Míralos Míralos Vienen a quererme golpear Y el zombie este Que se esconde Atrás del arbolito Dice No, no, no Yo no me meto Esa pelea Esa no es Ay mira este Ese es de los que yo les decía Que podría darme Que yo pensé Que ese me daba El corazón oscuro Porque es una bestia Nocturna Ay lo vi a los ojos Lo vi a los ojos Y ese es un gravísimo Error ¿Dónde estás demoniecito? Demoniecito 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 Miren me dieron una pistola de fuego Uh Que cantidad de cosas eh Otro 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 Listo Se acabó Que hay que tirar Flechas No me sirven Huesos No me sirven Quiero esta pistola Quiero esta pistola Quiero esta cosita Y esto Y esto Y que más Que más Oye están saliendo un montón de mobs Poderosos el día de hoy eh No lo veas a los ojos No lo veas a los ojos No lo veas a los ojos Listo Listo Solucionado La bestia esta Esta bestia Siento que esta bestia podría dropearme Algo muy bueno Por eso Me interesa tanto matarla Porque yo presiento que me puede dropear Algo Muy bueno Que ahorita Hasta ahorita no me ha dropeado nada bueno Pero bueno La esperanza queda eh La esperanza Queda Allá hay más Allá hay otros dos Las alcanzo a ver perfectamente Y son míos Son mis presas Ustedes creen que yo soy su presa Pero no Están equivocados La presa son ellos Nada más que no lo saben todavía La presa son ellos Nada más que no lo saben todavía Uy De verdad que la expedición Por la cebra El día de hoy Va a tener que esperar Porque Hay muchas cosas Que hacer El día de hoy Aquí Cerca de casa Cerca de casa Supongo que tendré que dejar la expedición De la cebra Para otra ocasión ¿Eres un zombie? Toma Muérete Uy mira me dropeo algo Ahm ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? A ver Quiero el peto Quiero el peto Porque me estoy quedando Pobre de oro Y lo necesito El cuero No lo necesito necesariamente Bueno las flechas más bien No las ocupo Estas semillas no las ocupo Estos huesos no los ocupo El peto si Listo Vámonos En el mapa Ya no veo ninguna bestia oscura Así que Es momento de regresar A casa Felices Y contentos Regresar a casa Hola Zen Hola Tauro Adiós Zen Adiós Tauro Es que el viaje El viaje para ir por la cebra Iba a ser un viaje bastante largo Saben Yo Y ustedes saben que ya he realizado viajes por todos los alrededores Y no hemos encontrado cebras Y han sido viajes que duran todo un episodio Así que por eso yo llevaba el telepad Porque si no encontraba una cebra en el punto en el que llegara La idea era dejar el telepad aquí Bueno allá Regresar a casa Dejar el botín Regresar al telepad Y a partir de allí Continuar el viaje O sea ese era el plan del día de hoy Pero bueno Que en vista de que estos caballos Que No están haciendo sus cosas Ahí está Siguen haciendo su cuchicuchi Todavía no tienen Todavía no tienen a su caballito Y esta cosa Me pregunto si ocultará algo más Me pregunto si habrá algo más interesante En la parte de arriba En la parte de arriba En la parte de arriba Aquí Aquí no hay nada Brincale Con cuidado Porque eres demasiado rápido Epsilon Eres demasiado rápido Y necesitas irte con cuidado Y en la cima De la cima Tampoco Y para terminarla de fregar Saben que es lo malo Que está hecho de bedrock Y nunca en la vida Lo voy a poder quitar Esa es la peor noticia De todas Que está hecho de bedrock Y jamás Voy a poder quitarlo Y sigo teniendo curiosidad De que es lo que me dropeó la bruja O sea El huevo ese Para que me va a servir Para algo debería servirme el huevo Pero Bueno En fin Son cosas que En algún momento Supongo que Que las descubriremos Claro que si no es un arma Si no es un jefe Pues no me importa O igual es una mascota Si es una mascota Si me gusta Si es una mascota Si me interesa Quisiera la mascota Porque es un huevo Entonces eso significaría Que debería nacer Un animal Tal vez un dragón Tal vez es un huevo de dragón Oye Eso sería Bastante épico ¿Por qué no nace la cosa esa? ¿De veras no ha nacido? ¿Será que estoy interfiriendo yo Al estar Ah ya nació Bien, bien, bien Y se llama Pilón ¿Otra vez? ¿Otra vez? Es que ese es su nombre Ese es su nombre Y acaba de tener Un caballito de color Un caballito de color blanco Y tiene Y tiene sus ojos Cafecitos Muy bonito Muy bonito Pero ahora En este punto Ya no sé Muy bien Qué hacer Necesitaría que ustedes Me dijeran Es que cuántos cruces Tengo que hacer No No entiendo Tengo que hacer Un montón de cruces Para poder sacar A un buen caballo Igual necesito Otro caballo Me dijeron que lo cruzara Con un caballo normal Que no sea Del mode Creatures Pero Bueno En fin Yo creo que ¿Qué le pasó a mi golem? ¿Mi golem? ¿Qué le pasó? Oye golemcito ¿Qué te hicieron? Alguien se acaba De machacar A mi golem Pero bueno Me dejó dos bloquecitos De Dos bloquecitos De oro Que siempre se agradecen ¿No? ¿Quién sabe Qué le pasó a mi golem? Pobrecito Bueno Vamos a dejar Esto acá Aquí tengo Otra pokebola Con un elefante Que ya me dijeron Que no me sirve Porque tiene que ser Una cría de elefante Así que bueno ¿Qué se le va a hacer? Son muchos detalles Son muchos detalles Que ocurren Y que tengo que comenzar Una expedición El día de hoy Así que con permiso Tengo que dejar Todo esto Voy a dejar Este cuero acá Esto lo voy a guardar Aquí 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 Ajá Y creo que es todo De hecho creo que Sí es todo Lo que estaría necesitando Me llevo esta espada Porque es la mata lobos O la mata hombres lobo Así que vamos Bueno El golem se sacrificó Por salvar al señor Ese pelón Que está viendo la tele Como tarugo Llevo el telepad Sí Sí llevo el telepad Llevo las pokebolas Así que todo está listo El único lugar Al que no he ido Decíamos Portal al cielo Dimensión de los teletubbies Aldea flotante El único lugar Al que no he ido Es hacia allá Hacia el sureste Hacia el sureste Así que Me voy a aventar Un salto desde aquí Me voy a aventar Un salto desde aquí ¿Creen que si caigo en tierra Me moriría? Tal vez No lo sé No No me muero Caigo en tierra Desde allá Y no me pasa Absolutamente Absolutamente nada Creo que mis botas Se van desgastando Nada más Pero no me pasa No me pasa Absolutamente nada Me estoy constipando Un poquito Me estoy constipando Un poquito Perdón Efelante ¿Tú qué haces aquí Efelante? Señor Efelante Muérase Ay mira piel de Efelante Vámonos Aquí hay un portal Al nether Ese portal Al nether No estaba ¿Qué carajo? Están Están Spawneando cosas Que antes no estaban Mira ese portal Al nether No estaba ¿Será porque me he alejado Mucho en mis expediciones Últimamente? ¿Será tal vez Que me he alejado Demasiado en mis expediciones Últimamente? Mira lo bueno Es que nado rápido Con esto Nado Un poquito rápido Con la velocidad De movimiento Que tengo Así que Eso Tiene un lado Amigable ¿Saben? Vamos a comenzar Por aquí Uh espero que les gusten Que les gusten Los episodios largos De Epsilon Porque voy a tratar De avanzar Lo más que pueda ¿Saben? Voy a velocidad máxima Si se dan cuenta Voy a velocidad máxima A tratar de encontrar Un caballo cebra En algún lugar Es que mira Aquí Por aquí podría haber Un desierto Pero es que A todo este lugar Ya fui Si no Que es eso Que está allá Un árbol normal Es que tengo Que estar al tiro Porque en cualquier Mira Estos son Vean Escuchan Escuchen y ladran Escúchenlos Ladra Ven Estos ladran Y me dropean Que más Son los que les decía Vean Ya se quienes son Porque están en la En la orilla Del mar O sea Ya los identifico Que siempre Spawnean estos En la orilla Del mar Vean Vean Y me dropean Un montón De gemas De agua Pero Ojalá me dropearan De oscuridad Si estos me dropean De agua Estoy seguro Que debe haber Algún mob Que me va a dropear De oscuridad Y eso sería Muy bueno Por acá Que tenemos A ver Cebras 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 Por aquel rumbo No hay No hay por aquel rumbo Vamos al Suroeste Al sureste Por este lado Igual y si me hago Un barquito Podría ser más fácil Si me hago un barquito No Voy a rodear esta zona Miren Aquí hay tierra Así que no hay necesidad De hacer barco Es mejor irse por tierra Carajo Me caí Me caí en un hoyo Bueno Vámonos 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 Por aquí Rodeamos Rodeamos Ven Es que me tardo más En craftear El barquito Y avanzo más rápido Así corriendo Que Que lo que avanzaría No sé En el barco En sí Ya está lejos Ya me estoy alejando Estoy a 300 metros Del portal azul Pero yo confío En que en algún lugar De por aquí Vamos a encontrar Es que esta zona No la he explorado Este lugar No lo he explorado Precisamente porque Es puro mar Nunca he venido Hacia estos rumbos Y por acá Estos son perros También Díganme que son perros Díganme que son Sí, ladró Ladró el perro Mira Íralo 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 ¿Qué más para mí? ¿Qué más para mí? ¿Qué? Este no me dropeó nada Tacaño Tacaño de veras ¿Eh? Sureste Sureste Hay que seguir Por todo este lugar Es que Todo lo demás Ya lo he explorado Y no hay Y no hay cebras Por ningún lado Tiene que haber una por aquí Forzosamente Tiene que haber Una Cebra Por lo menos Es que Yo casi estoy seguro Me dijeron que pueden aparecer En lugares como este Mira aquí hay una Deer ¿Qué es deer? ¿Será un antílope o algo así? ¿Mueres? Ah, me tiró piel Me dijeron que ¡Mira un bloquito! Me dijeron que podrían aparecer También en lugares como este Pero no sé Yo siento que aparecerían Más en el desierto ¿Eh? Yo ahorita Lo que tengo la esperanza Es encontrar un desierto Donde haya Pues ya saben Animales tipo africanos Como los elefantes O las avestruces O no sé ¿Qué más? ¿Qué es eso? ¿Un zombie? Y aquí hay hierro Por estos Por estos rumbos Hay hierro Que siempre es bueno Siempre se ocupa ¿Para qué? Para muchas cosas Para muchas cosas Se ocupa el hierro Ahí quitamos 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 Y ya Con ese es más que suficiente Ahora Ahora Carajo Tengo que salir de aquí Vamos a darle la vuelta Por acá Por acá Y por acá Así 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 Listo Les decía Yo tengo más corazonada De que vaya a aparecer Una cebra En un desierto Donde haya animales africanos Como No sé Ya les dije Los elefantes Donde haya elefantes Es que yo recuerdo Que allí Es donde las he visto Las Las cebras No en otro lado Pero Bueno ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Oh! Siento que voy a llorar De la alegría Ahora sí Yo pensé que esto iba a tardar más ¿Eh? Pensé que iba a tener que poner El ¿Ven? Cuando no están domesticados Sí se pueden guardar Y aquí hay caballos ¡Uy! Igual si cruzo a uno de estos caballos Es mejor Igual si cruzo a uno de estos caballos Es mejor aún Me voy a llevar a uno de estos De este ya tengo Eh De ese también ya tengo A ver A ver A ver A ver Caballos Caballos Oye Tenían razón ¿Eh? Aparecen por aquí también Junto a los caballos ¿Qué carajos? O sea ¿Qué hacen las cebras aquí Junto a los caballos? Hubiera esperado todo Menos esto ¡Oh! Se los dije Avanzando por el sureste Las corazonadas de Epsilon Nunca fallan Díganme ustedes ¿Cuándo ha fallado Una corazonada de Epsilon? Jamás Jamás De los jamases Forest Vamos a ponerle Eh Cebras 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 con C O cebras con Z Si quieren ¿Cómo se escribe en español? En español creo que es con C En inglés es con Z Algo así Cebra con Z Es en inglés Y cebra con S Es en En español Según recuerdo Y si no es al revés Y si no es así Pues es al revés No pasa nada Vamos a meternos aquí Oye ya llevo una cebra Y llevo un caballo Y saben que es lo mejor de todo Que cuando haya domesticado a la cebra Voy a poderla duplicar con el bug ese que Que descubrimos accidentalmente Oye Todo se está acomodando Todo se está acomodando Parece que los dioses de Minecraft Por fin me están Me están favoreciendo El día de hoy Eh Me darían ganas de salir ahorita por la noche Ahorita que es de noche A ver si encuentro un caballo de esos que vuelan Eh De los caballos oscuros No No explotes aquí No se te ocurra explotar aquí A ver Ya creció el pilón El caballo pilón Ya creció Vamos a matar a esto Vamos a matar a esto Es que Esos caballos oscuros Son muy difíciles de encontrar Eh Ya he salido varias noches Y solamente me he topado a uno Lo maté Y no me dropeó el corazón ese Que ustedes Que ustedes me dijeron Así que Tengo que seguir saliendo por las noches Para ver Si No encuentro más Ay Esos endermans Son bien collones Mira Aquí hay hombres lobo Aquí es donde Van a ver lo que yo les decía De que si mato un hombre lobo Me dropea una manzana dorada ¿Manzana? ¿Manzana? Ahí ven Ahí está la manzana dorada Ustedes me están molestando Ustedes me están molestando Y ya saben Que le pasan cosas feas Si me molesta Deja de Deja de estarle pegando A mi hombre lobo Este hombre lobo Es mío Y este me dropeó manzana Manzana No Este me dropeó una espada Y no sé qué Pero el otro Si me dropeó la manzana La manzana dorada ¿Se dan cuenta? Por eso Siempre llevo esa espadita conmigo Para En las noches Salir de excursión Y obtener manzanas doradas Gratis Y saben que es lo mejor Que las manzanas doradas Las puedo descraftear Y obtener los lingotes Si en algún momento Se necesita Aquí acaba de aparecer algo Y esa cosa es mala Ese si no me atrevo A ir a matarlo No porque sea peligroso Sino porque Él empieza a deshacer el terreno Y empieza a absorber bloques Y no quiero que me vaya A romper algo O sea No quiero que me vaya A destruir mis corrales Ni nada Miren estos son los que dropearon Las espadas Estos son los señores Que dropearon las espadas Y no me dropearon nada Que tacaños Que tacaños son eh Cada vez son más tacaños Aquí en Epsilon Ahora Allí hay un rammer head Y lo voy a A Matar Es que estoy acercando la cámara Ahí Y acercando la cámara No le calculo bien Así Listo Se murió Se acabó Se acabó No se incendia mi establo No No se incendia Listo Pues tenemos la cebra En la pokebola Que no la puedo sacar Porque todavía no la puedo domesticar Me dijeron que a fuerzas Necesito domesticarla Estando arriba de un caballo De esos que parecen vaca Así que Ni modo Tendrá que ser Para el episodio que viene A ver si logro sacar Al caballo Ese que parece vaca Para el episodio Para el episodio A ver A ver A ver A ver Es que Me quedo atorado Saben Me quedo atorado Me quedo atorado Vamos a meter Sería buena idea Meter al caballo Al otro Aquí junto con los demás Espero que no se hagan bolas Estando tantos caballos Wild horse Y Los dos se llaman Wild horse Los dos son caballos salvajes Tanto la cebra Como el Como este Tanto la cebra Como este Bueno Bueno Hasta aquí Vamos a dejar El episodio Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Me voy a despedir Con una Miniatura Bastante bonita Bastante bonita Aquí viendo A mis caballitos A mis caballitos No Igual a la cebra Igual voy a sacar A la cebra Dentro de la casa Y voy a tomarle Una miniatura Muy Muy bonita Miren Vamos a sacar A la cebra Uy me asusté Pensé que no estaba Aquí está Aquí está la cebra Oye Cebra Cebra Oye Cebra ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ey 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 Cebra No andes No andes de salvaje A ver Vamos a ponernos Por este lado Ya sé Ya se metió ahí Y jamás en la vida Vas a salir Cebra Yo sé lo que te digo Una vez me caí allí Y tuve que poner un bloque Para poder salir Así que Olvídate Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau!